En el momento en lo de Gilda, este fenómeno, a raíz de la película se transformó en un fenómeno. En realidad se había transformado de antes. Una vez que muere Gilda en un accidente terrible en la ruta, rumbo, creo que iba a Am, Entre Ríos, si no me equivoco, en esa ruta, la ruta de la muerte. Es la ruta de la muerte. La 14. La 14, la ruta de la muerte. A partir de ahí se empieza a construir el mito de Gilda. Hasta se había hecho un santuario, que hoy ya casi no existe. Se hablaba de los milagros de Gilda y su música empezó a sonar muy fuerte. ¿Qué lo pasaba con ella? En la película, por ejemplo, ponen que su último recital fue en un estadio. Y fue en un programa de cable. Ah, mira. Con Sandra Smith. Digo. Le dan como... No, pero está bien. No, pero está bien que le den esa... Lo que estoy diciendo es que es algo muy típico nuestro, que una vez que muere Olmedo es un fenómeno. Ella, su última aparición pública fue en un programa de cable, de música tropical, que es Sandra Smith. Claro. Sí, sí, vino. No fue en un estadio. No fue en un estadio. No era en ese momento lo que soy. Bueno, este personaje que están viendo acá es el problema en cuestión, ¿no? Claro, es el problema en cuestión. Es Rolly Serrano, el actor que representa, o representaría, porque digamos, todo el contexto y su posición cronológica en la vida de Gilda, Gilda encaja con la de José el Cholo Olaya, que es la persona con la que hicimos la nota. Él fue el primer representante de Gilda, dice que fue su descubridor y hasta quien le puso el nombre artístico, Gilda, ¿no? Es decir, alguien que tuvo mucho que ver en la creación del personaje y está enojadísimo porque dice que esta pintura que hace Rolly Serrano, a partir del guión, obviamente, que es la línea de producción, es la de un mafioso y un narco. Bueno, antes que decida, ¿tenemos un informe sobre esto? Pero ya vamos a ver el informe. Después vamos a meternos de lleno en esta historia de esta película que está batiendo récord, ¿no? Sí, sí, de taquilla. El hijo la vio cinco veces. 250.000 espectadores. Muy bien, muy bien. Y el hijo la vio cinco veces. Cinco veces, pero vamos a ver esta historia sobre Gilda, dale, sobre el tema de Gilda. Gilda falleció el 7 de septiembre de 1996 en un trágico accidente en la Ruta 12 cuando un autobús se estrelló con la camioneta en la cual viajaban. Horas antes, se había presentado en Pasión de Sábado en lo que sería su último recital. 20 años después, Gilda es reencarnada en el cine por Natalia Oreiro en lo que viene siendo un éxito de taquilla. Sin embargo, no todo es color de rosas. José el Cholo Olaya, ex representante de Gilda, inició acciones legales contra la productora por daños y perjuicios. Dan a entender que uno es mafioso en la bailanta. No mientan más. Su personaje, interpretado por Rolly Serrano, fue estigmatizado, según el productor, como mafioso y narco. Olaya culpa su mala imagen en la película al ex marido de Gilda, Toti Jiménez. En una escena del film, se lo ve a Rolly Serrano con un arma amenazando a Gilda para que acepte firmar un contrato. Yo le arreglaste un contrato con el fierro arriba de la mesa. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué? Esto enfureció a Olaya e hizo que tomara la determinación de accionar legalmente. El productor tenía mucha influencia en la movida bailantera y fue el primer productor de Gilda, nombre artístico del cual él fue el creador. Soy el único creador de Gilda. Este es el primer round de una batalla legal que parece ser larga. ¿Quién es realmente el Cholo Olaya? Ahora lo van a conocer a Cholo Olaya. La última actuación no fue en Pasión de Saba. No. Fue en Sábados Musicales, así se llamaba. Con la Smith decís. Con Sandra Smith. Por eso digo, y está bien porque ficción en realidad sobre una historia real ficcionada, entonces se la deja como ese final glorioso en un estadio y todo, y fue en realidad en un canal de cable donde hacía esa... que no tiene nada que ver con la historia, no cuento esto. El señor está enojado con el marido, el que fue marido de Gilda, pero yo tengo entendido que el marido está enojado con la película, en el vio de la película. Creo que no la fue a ver. Sí. Me parece que el hijo fue, pero hay una interna. Toti siempre hizo quilombo con el tema de Gilda, yo lo recuerdo. Siempre quilombo con los temas musicales, con los cosos, con esto, con otro. No estaba de acuerdo. Gilda dio maguita muerta, que viva, chico. Yo debo confesar, está bien que hace 20 años, bueno, ya tenía 22, yo no la conocía, el día que se murió, yo no sabía quién era. Rodrigo, por poner otro ejemplo, murió. No, no, pero Rodrigo, no, pero es distinto. Rodrigo estaba en pleno éxito. Gilda no tenía éxito. No. Gilda no era éxito. Gilda se transforma en un fenómeno. Después de muerta, la muerte fue brutal. Y después se creó el mito de una Gilda sanadora, sanadora, santa Gilda. Los dos, tres primeros años después de la muerte, era un desfile de gente, el santuario. Hoy casi no existe, creo que está bajo el agua, está pésimo. Pero hay que decir también que Natalia Oreiro siempre quiso ser este personaje. Por eso esa interna la estás contando, porque claro, durante todo el tiempo de Gilda viva cantando, Toti no existía tanto. Él la agarra cerca del final y se empieza a agarrar plata mucho después. O sea, los que la crearon, los que la pusieron a trabajar, casi que perdieron guita, te diría, con Gilda. Y después aparece Toti, que obviamente hay peleas cuando Toti aparece, más allá de que dicen que nunca fue ni el novio ni el marido quienes lo cuestionan a Toti. Eso dice Olaya. Eso dice Olaya y hay más gente que piensa como Olaya. No sé si tendrán razón o no, el tiempo también borró un montón de datos y testimonios que se podrían haber buscado, porque claro, Toti quedó como el oficial y todo lo que cuenta Toti ahora es así. Nadie tiene otros datos salvo esta gente. Lo concreto es que, aparentemente, por lo que dice Olaya, ahora lo vamos a escuchar, esto termina en una acción legal por daños y perjuicios. ¿Contra la peli? Contra la productora de la peli, contra la producción, digamos. Porque él siente que su buen nombre y honor está afectado en esta descripción de mafioso y narco que se hizo de lo que fue su rol en la vida de Gilda. Pero lo nombran. Es una demanda civil, es decir. Lo nombran. Sí, claro. Sí, con nombre y apellido está. Sí. Vamos a ver la nota. Es dinero lo que pide. Lo quiere conocer al Cholo. Sí, sí. El Cholo la da, mira. Ex-representante de Gilda, ¿te puedo decir? El descubridor de Gilda, el creador de Gilda, el productor de Gilda y el representante de Gilda. Es enojado, ¿no? Un poco con la productora. Súper enojado. Verdaderamente por tantas mentiras y más que nada también por daños y perjuicios hacia mi persona. Dan a entender que uno es mafioso en la bailanta. Y quiero decirte que en la bailanta no hay mafia. Como si el Cholo fuese mafioso o que el Cholo tenía la oficina en un mercado de abasto. El personaje de Rolly Serrano está en un lugar medio oscuro, lleno de chicas de la noche. Como que yo soy un 840, un mafioso, un tratante de blanca. Pero mi oficina estaba aquí en Callao 257, Callao y Corriente. Y encima muestran un fierro. No mientan más. Ese sinvergüenza de Toti nunca fue el marido, nunca fue nada. ¿Toti es el que pasó esta información a la productora? No, no. Yo creo no. Los vi. Y que Toti nunca fue el marido, ni novio, ni nada. Es el que era el teclerista. Un sinvergüenza que cuando lo echó rico maravilla, lo agarré yo. Cuando ella viene la primera vez, bueno, se presenta como Miriam Bianchi. A mí me dicen Jill. Pero te quiero aclarar algo que quiero dejar bien en claro. Ella vino solo, la primera y la segunda vez. La tercera vez lo trae a Toti porque ella le comenta que había arreglado conmigo. Le pregunto, Jill, Jill, ¿qué es Jill? Y Jill me dice, Jill, 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 ¿cómo Jill? Como Gilda. Eso, Gilda. Aparte que ella tenía un contrato de cinco años, me cumplió tres y después, bueno, pasó lo que pasó. A través de la púa de este hombre, del tecladista, cuando fuimos a Perú, con Gilda nos fuimos a divertir. Estábamos en Lima. Cuando aparecimos a la madrugada, uy, imagínate, el otro se hizo el amante, se hizo el marido, explotó y empezó y todo el viaje. ¿Pero vos había pasado algo con Jill en ese momento o solamente de amigos? No, 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 para, para, primeramente hay un hijo. Eso se respeta, para buen entendedor, poca palabra. Quiero que dejen, que respeten al hijo de Miriam y que respeten a mis hijos, a mi familia, ¿me entendés? Y yo esto, hasta que no lo limpie, no voy a dejar tranquilo a nadie. Ahí está, ¿eh? El hombre entonces que le puso Gilda, porque ella quería llamarse Jill. Jill, sí. Y tiene razón, la verdad. Y que le dejó dos años colgado. Jill. ¿Qué? Es muy exigente ahí, ¿no? No, porque había firmado cinco. Pero quiso decir que fue el último manager. Yo lo leí así. No, pero él dijo... Le quedó reviendo dos años. Él dijo, era un contrato de cinco años, cumplió tres nada más. ¿Quién quiere que vuelva de él más allá? ¿Qué quiere hacer este hombre? A mí me impresiona lo que dice de Jiménez, de Toti Jiménez, que no fue ni el marido. Nada, era el tecladista. Claro, el tecladista, que lo hizo Ricky Maravilla y yo lo agarré como diciendo lamentablemente. Perdón, perdón, entonces los hijos de Gilda, ¿son de otro matrimonio? Sí, sí, no son de Toti. Ah, perdón, no me acordaba. Por eso hubo que llegar a que el chico fuera mayor de edad, para que diera su consentimiento, para que se pudiera hacer esta película, que hace muchos años que están detrás de la película. Pero estaban esperando a que el hijo fuera, que es el heredero universal de Gilda, tuviera mayor de edad para que den el consentimiento. No son hijos de Toti. Hasta tal punto pasaron años que Oreiro iba a hacer a Gilda en todas sus versiones. Claro, al final. Y en un momento donde ya la edad no le daba para hacer a la primera Gilda, tuvieron que llamar a Ángela Torres. Claro, hay una Gilda. Iba a hacer ella todo. Ah, y hay una Gilda joven. Por eso hay una Gilda joven y una Gilda, sí, madura, digamos. Ah, la Gilda joven es... Es Angelita. Ángela Torres. Ángela Torres. Ah, no sabía. Sí, ¿querés que te contemos más? No, no, sí, sí. ¿Cómo termina la película? No, ¿cómo vamos a contar eso? La gente que la vio dice que... Vamos a pobiliarla. Muy bien, muy bien. Se muere el Gilda. No, no. Es un fiel reflejo, dice la gente. Que ella está muy bien, que Natalia está muy bien. Sí, todos dicen eso. A mi mamá le gustó mucho. Sí, igual quiero decir algo. Están un poco exageradas las críticas. Ah. Una nota cierta, cierta, digamos, ¿cómo decir? Ay, cómo llamaba. Ay, ay, ay. ¿Qué es, Jorge? ¿Qué te olés, Jorjito? ¿Qué? A ti. Yo le falté. Muchas ganas las críticas de que quede bien la película. Como que están... Están fanáticos de Gilda. Ay, yo leí las que salen en los avisos. Mucha euforia. Están ganas de ir a verla. Los críticos están eufóricos con Gilda. Las dos películas más vistas de esta semana son argentinas. Gilda.